Mi gente de América Latina, nuevamente Dios les siga bendiciendo Oye, nos han pedido un himnazo, se llama Señor llévame a tus atrios Nos lo han pedido en Mi menor Las notas que debemos utilizar son básicamente Mi menor Sol mayor La menor Do mayor Re mayor Y Si mayor Usted me sigue muy bien Mucho ojo, ah Baladita, adoración para Dios Aquí así Señor llévame a tus atrios Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame la muchedude Por donde el sacerdote Por donde el sacerdote pasa Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Llévame al lugar santísimo Por la sangre del Cordero Redentor 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 Lévame al lugar santísimo Lévame al lugar santísimo Por la sangre deliciosa Gracias por ver el video.